Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy les quiero contar sobre El Balcón del Franquipal. Antes de contarles sobre de qué va esta novela, sobre los elementos importantes, las ideas que me parecieron muy interesantes, pues les quiero contar quién es su escritor, Mia Couto. Mia Couto es un escritor mozambicano, mozambiqueño, ya entre el portugués y el español me pierdo, ya no sé cuál es uno y cuál es el otro, pero bueno. Nacido en Mozambique, vive en Mozambique y además de escritor, él es biólogo, por mucho tiempo fue profesor de biología, también fue periodista, así que la obra de Mia Couto es muy extensa, va desde la novela, el cuento, la poesía, la crónica periodística, la literatura infantil, su prosa siempre es demasiado poética y Mia Couto pues ha ganado, en el 2013 ganó el premio Camois, que sería el equivalente al Cervantes, o sea es el premio más importante dentro de la literatura escrita en lengua portuguesa y también hace parte de la Academia Brasileña de las Letras, o sea que tiene una relación también muy estrecha con la cultura y con la literatura brasileña, aquí en Brasil es súper querido, entonces es un escritor que aquí en Brasil se lee bastante, se conoce bastante y que ya adelanto, es uno de mis escritores favoritos. Afortunadamente hay varios de sus libros editados en español, entre ellos Tierra Sonámbula, que es su novela más conocida, que está editado con Alfaguara y que quiero hacer otra relectura para poder traer una reseña porque es una novela muy, 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 no sé, muy bonita, muy inspiradora, muy poética. Y también tenemos otro libro que está editado con la editorial independiente mexicana Almadía, que es Venenos de Dios, Remedios del Diablo, y hay otro libro por ahí que es Cada Hombre es una Raza. Incluso la editorial Elefanta, que este libro está editado en español con la editorial Elefanta, también tiene otros libros por ahí de Mia Couto, entonces hay bastante que leer de Mia Couto. La baranda del frangipani es una trama policiaca que no deja de ser a su vez una crítica social, una crítica de la realidad mozambiqueña y que a su vez es un testimonio demasiado poético. La prosa, como ya mencioné, creo que es una de las características de Mia Couto, es demasiado poética. En este libro se nos va a contar la historia, o abre contándonos la historia de Hermelindo, un carpintero que murió lejos de su tierra natal, de su hogar de origen, y al él morir lejos pues no tuvo ceremonias por parte de sus amigos, por parte de sus seres queridos, de su familia. Entonces este hombre a pesar de estar muerto vive en un estado, es un shipoco, que es una especie de un alma en pena, un fantasma que vaga ahí, pero pues que todavía no baja más allá, o sea, no ha muerto de manera definitiva. Hermelindo, este shipoco, se encuentra debajo del frangipani, que es un árbol, y este árbol a su vez se encuentra en un balcón de lo que fue una fortaleza, y que en ese momento ya no se utiliza como fortaleza, sino sirve como un ansilo para ancianos. Hermelindo se siente afligido cuando se entera que quiere nacer de él un héroe nacional, así que está en ese momento de desesperación, su alma en pena, queriendo morir de manera definitiva, y sigue los consejos de un pangolín, que sería una especie de orso hormiguero africano. Pues este pangolín le recomienda o le aconseja que tome el cuerpo de una persona, el pangolín le dice que tome el cuerpo de Itzidine, si mal no recuerdo, que es un policía que este pangolín sabe que le quedan seis días de vida, y pues el shipoco dice, bueno, está bien, necesito morir, quiero morir, y si él ya se va a morir, pues bueno. Él se mete, o sea, está alma en pena, no es este shipoco. Hermelindo se mete al cuerpo de Itzidine. Itzidine es un policía que se dirige a este asilo para investigar el crimen, el asesinato de su director, Basto en silencio, y en ese momento es ya cuando la historia se empieza a poner demasiado buena. Hay dos elementos que aparecen en esta novela, y que no son únicos en sí de El balcón del frangipán, ni de toda la obra literaria de Mia Couto, que hacen muy valiosa su lectura y acercarse a... El primero de ellos es el lenguaje. Hay muchas palabras que son tomadas de las lenguas originarias, de las lenguas que se hablan en Mozambique, además del portugués, y que se incorporan a este portugués. Es un portugués muy único, muy diferente en ese vocabulario, muy rico, y que esas mismas palabras al pertenecer a estas lenguas ya tienen significados muy interesantes. Por ejemplo, toda esta cuestión del chipoco, la palabra un alma en pena. Al final del libro hay todo un glosario de palabras que obviamente Mia Couto incorpora en la edición en español de la editorial Elefanto también tiene este glosario de significados, y vienen palabras como, por ejemplo, maca, que se utiliza para... O sea, que significa problema o conflicto. El segundo elemento, y que creo que va a ser muy interesante para quienes les gusta el realismo mágico, o esta mezcla de fantasía y realidad, ¿no? Es que, de hecho, a Mia Couto se le compara mucho con autores como Gabriel García Márquez, incluso como Joan Guimaraes Hossa, por hacer uso de mezclar todas estas cuestiones de las leyendas, los mitos, el imaginario de Mozambique que viene de esta tradición oral, ¿no? De los pueblos originarios de Mozambique y de esa región de África. En la teoría no sería lo más ideal llamarles de realismo mágico y sí de realismo animista, pero fuera y más allá de cualquier teoría literaria, creo que hay... Y a quienes nos gusta, ¿no?, el realismo mágico, o a quienes nos gustan historias como ya mencioné, o como la propia Toni Morrison, diosa, este libro y las historias de Mia Couto son súper interesantes, tiene imágenes súper bonitas, súper poéticas. Hay, por ejemplo, una que cuenta de una anciana del asilo que por las noches se convierte en agua, se vacía y se hace agua. Entonces, tiene muchas imágenes súper potentes, demasiado poéticas, y que vale la pena para quien le gusta, ¿no?, este tipo de historias, este tipo de narrativas. Otro elemento muy notorio en esta novela es obviamente el contexto histórico. Para quienes nos gusta leer literatura, ficción, para adentrarnos en la historia de una región, de un país, pues esto nos viene como anillo al dedo. Este libro se sitúa, obviamente, después de la independencia de Mozambique, que sucedió en 1975 y a partir de ahí, 20 años después, empezaron a surgir estos acuerdos de paz por todos los conflictos que habían ocasionado dos grupos que eran, pues, ideológicamente contrarios. Por una parte, estaba el Frente de Liberación de Mozambique, el Frelino, quienes estos habían tomado el poder, intentaron instaurar el socialismo, y por otro lado, estaba el grupo de orientación más conservadora, el RENAMO, Resistencia Nacional Mozambiqueña, que durante bastantes años ocasionarían estas tensiones y estos conflictos en el país. En cuanto a las ideas principales, creo que la número uno es que este libro es una declaración de amor y de defensa hacia la ancestralidad, o sea, hacia el cuidado de valores, de las historias, de su gente, que de alguna manera representan toda esta ancestralidad del pueblo mozambiqueño. Esto es bien representado en dos personajes de este libro. Por una parte, tenemos a la enfermera Marta, que ella, capa y espada, intentará hacer con que los viejos del asilo tengan condiciones mejores y más dignas a pesar de la precariedad en la que viven. Y por otro lado, está Saluto, si mal no recuerdo, que este personaje es un servidor, una especie de mayordomo de vasto excelencia, que es el director del asilo y que en algún punto de la historia fueron compañeros en estos combates durante la independencia de Mozambique. Y este también intentará pues resguardar porque en algunas partes de la novela dice que de alguna manera los viejos, los ancianos, son como estos transmisores de toda esa ancestralidad, de todos esos valores, de todas estas historias. En este aspecto, de hecho, recordé mucho un libro que lo tengo aquí, de hecho, lo saqué para mostrarlo, de Walter Hugo Michael, ya tengo una reseña de este escritor portugués, de su libro La Máquina de Hacer Españoles, donde en este libro es muchísimo más abordado toda esa perspectiva de la vejez. Nos adentramos a ese mundo de la soledad física y afectiva de los ancianos, de lo que todo esto representa, de cómo los ancianos ven el futuro, un futuro que cada vez tiene, es más falto de significado porque parece que no hay. Entonces, esta idea es una idea muy fuerte en este libro. Y también tomando como un poco de paralelos entre estos dos libros, estos dos libros también tocan un tema muy importante que es la construcción de la identidad, de cómo la identidad nacional también nos impacta, nuestra propia identidad, de nuestra propia individualidad. En este de aquí es quizás muchísimo más evidente, pero aquí hay un capítulo, el capítulo número 5, que fue mi capítulo favorito, en donde un viejo portugués que es el único portugués, el único blanco en este asilo, cuenta un poco de esa nostalgia que siente por Portugal, pero al mismo tiempo ese amor que lo hace todavía estar en Mozambique, o sea, una persona que nos cuenta esa nostalgia de la lejanía, de estar lejos de lo que alguna vez se quiso, de cómo intentar traer un poco de lo que está lejos de ti, ¿no? Intentar buscar esos pequeños momentos, esas pequeñas cosas que te recuerden a eso y que sientas que todavía hay cierta unión. Una persona, un testimonio, una persona que se entrega a un país como quien se entrega a una religión, ay, no sé, a mí me llevó muchísimo ese capítulo y es muy bonito. Ya con eso para mí ya valió totalmente la pena leer este libro. Y finalmente otra idea muy fuerte en el balcón del Franjipani es todo lo que gira en torno a la construcción de la historia nacional, de la construcción de los héroes, de quiénes son esos héroes de la historia, para qué se necesitan los héroes de la historia. Quizás y no quizás ya que las independencias de países como Kenia y Mozambique son relativamente recientes, todos estos cuestionamientos sobre la identidad nacional y sobre el papel de los héroes y de la historia en sí que se cuenta está muchísimo más fresco entre sus habitantes y obviamente eso se siente en la literatura. ese libro también hice ciertos paralelos con este de aquí que es y que ya tiene su reseña aquí en el canal una de mis mejores lecturas del 2020 un grano de trigo de Ngungiwa Tiongo escritor keniano y aquí en estos libros también se habla sobre esos toda esa construcción de esa historia una historia que parece más reciente que nunca y en la cuestión de los héroes se menciona o sea por ejemplo Hermelindo este shipoco este alma en pena no quiere ser un héroe porque él menciona que a los héroes solamente o sea nunca se les ama los héroes y los santos son la misma cosa nunca se les quiere de verdad porque solo se les busca o en las dificultades personales o en las aflicciones nacionales entonces trae todo este cuestionamiento sobre la historia que se escribe y sobre cómo esa historia intenta moldear toda la identidad de una nación demasiado diversa como siempre Mia Couto nunca me ha decepcionado cuando lo he leído es un libro muy tierno es un libro muy crítico y que de manera muy única creo que junto a tal vez con Bauter Hugo May con Agualusa escritor angolano tienen esta sensibilidad que a mí se me hace difícil de lograr de cómo se habla de cuestiones tan duras pero siempre con un no sé uno termina medio que esperanzado por el mundo y por las cosas es un libro ahora sí que un libro abrazo o sea neto o sea te abriga el alma de maneras no sé tan únicas y que obviamente yo recomiendo bastante si alguno es uno de los temas que ya abordé les interesa y si obviamente quieren conocer más de la literatura africana de la literatura mozambicana Mia Couto está ahí en esa lista como número uno ese libro como mencioné está editado en español por la editorial independiente mexicana Elefanta está en Bookmate en su versión digital y nada espero que se puedan animar que lo lean y que lo disfruten muchísimo muchísimas gracias por ver esta reseña nos seguiremos viendo en las próximas hasta más